El marco de la barba Igual si que vale la barba La barba de ahí La barba de ahí Me puede decir que la barba de ahí Con la de dentro ahí como con pisa el pompón Revolta ¿Pone algo que dirá que no? No sé Venga Venga Venga, venga, venga Sigue, sigue, sigue ¿Un porteín? Estoy, estoy Venga Vale Nada, ponelo Down, sit down, start ¿Qué es lo que pone, Carlos? Sit down, down, down Sit down, down Sit down, start